Música Hijo, ¿puede bajarle la música, por favor? Ya Vieja, ¿qué pasa? Un poquito de musiquita para relajar Bueno, yo no me estoy relajando, Joel, estoy preocupada Vieja, la que se case la grey no obtúa Cuando reina se altera Ay, por favor, no escucha, tu mujer se altera cada vez que respira Ay, bueno Vieja, si estás nerviosa, no es culpa de chofer, por si acaso Ay, el día más feliz de mi hija y nosotros yendo al ritmo de los malditos Nuestra princesita se casa ¿Qué cosa? Caramba Avanza rápido, pues sí, avanza rápido, que no tenemos tiempo Rápido, vamos, vamos, avanza, por favor ¡Avanza, por favor! ¡Avanza! ¡Avance! Abre esto y con... Ya Ay, Dios Isabela me dijo que era por aquí Que cuando llegáramos íbamos a ver un letrero grandote A ver si ven algo, chicos No sé, vamos a ver Comunicaciones, frases Créditos, solicitudes No, reloj Vamos a ver, más allá Charo y Lucho ya deberían estar aquí Grace, nos vamos ¿Y mis papás? Que nos alcancen en la ceremonia Llama a los padres de Grace Diles que nos vemos allá No, Mike No le voy a preguntar a todo el mundo si han visto tú ¿Qué pasa con Mike? Después hablamos ya Nada, que parece que se le ha perdido algo en la despedida de soltero de Nicolás ¡Qué esperado! Nos vamos ¡Vamos! ¡Aló! ¿Qué? ¿Que la Charo todavía no llega? ¡Pero si ella salió hace rato! ¡Que le digo que vaya de frente! Gracias Voy a avisarle a Juel Buenas, disculpe ¿Cómo se te ha ido de costura por aquí? No, señor ¿No? Ay, bueno, muchas gracias Ay, ¿dónde están a mí? Grace, Grace, Grace Lucho No sé exactamente cómo es Sí, 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 tía, sí Estamos buscando hace rato, pero nada ¿Cómo que la Grecia se fue para el matriqui? Ay, 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 yo le digo, yo le digo, yo le digo Yo le digo a la vieja ahorita, ¿ya? ¡Vieja, viejo! Dime, hijito, ¿qué pasó? Vieja, dice la tía Tere que la Grecia se fue para la ceremonia No, eso es imposible, si nosotros estamos aquí No, no, eso me dijo ¿Cómo? Dices que Isabela te dio la dirección Por supuesto, me dijo detrás del mercado Si el taller está por aquí, ya tendríamos que haberla visto, Lucho ¿Qué están pensando? Ay, supongo que lo mismo que tú, Charito Ay, no Esa mujer no puede haberme mentido así Yo creo que sí Ay, no sé qué voy a hacer cuando la tenga al frente ¿Cómo me puede mentir así un día con este corte? Ya, ya, ya encontrarás la forma de quitarse Pero ahora vamos, vamos de una vez Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Para regalo de moda Ay, por favor, Joel, ya no estamos para ver A ver, a ver, a ver Última llegada al matriqui de Grecia y Nicolás Apurándose, por favor, que vamos a llegar, Tarzán A ver, Solino Sube, 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 al toque, al toque nomás A ver, avanzar Eh, ya estamos listos, ¿no, compadre? Vamos Ay, yo no volvería con ese ser impresentable Estamos llegando ya El Pepe Dale, juega, 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 dale Vamos a borrampito Qué barbaridad Pepe, ¿por qué no se hizo la ceremonia aquí? ¿Qué tiene de malo a mi iglesia? Bueno, bueno, bueno Porque la gente de billete Siempre hace lo que quiere Pepe, padre Se hace como se quiera la cosa, ¿no? Un momento ¿Y luego sales pachas? Ah, se va por su cuenta A ver, última llamada Para los rizagados A usar las pachas Adelante, por favor, rapidito Uy, hermano, apúrese, vamos a ayudar a la abuelita Que está mal de la pata, vamos Vamos a ayudar a la abuelita Vamos a ayudar a la abuelita Adelante, por favor, adelante Con cuidado, con cuidado Acá hay un escalón Ay, ay, ay Cuando mi mamita se entere Que casamos a la Grey sin avisarle Se va a morir Qué raro, nadie contesta Por ahí me he equivocado Al marcar Que cuentas de todo Con nada a la vez ¡Gracias!